But pride is gonna be the death of you and you and me and 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 Han pasado ya 55 años de aquella vez que desconocimos el país, de aquella vez que esas personas que juraban defender los ideales de la revolución mexicana batieron a tiros a los hijos de la nación. En 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Y de 532 nombres vinculados a crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la década de los 60, 70 y 80, solo uno tuvo un juicio. El resto salió sin pena. Los principales responsables, según la historia reciente de nuestro país, son Luis Echeverría y, por supuesto, Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz estaba seguro de que la agitación estudiantil en México era un maquiavélico plan orquestado por la KGB y el gobierno comunista de China para socavar la estabilidad del país. Desgraciadamente, solo era paranoia y el resultado fue una imborrable mancha de sangre que nadie olvida. Aquellos exmandatarios son apuntados como responsables de la matanza, pero hay un ente del que no hemos hablado y es la CIA. Esa mano invisible que se encargó de destruir democracias y perpetrar dictaduras tuvo mucho que ver en la matanza. El 28 de marzo de 1968, con motivo de la visita a la Ciudad de México del entonces vicepresidente Hubert Humphrey, la CIA emitió una evaluación sobre las condiciones de seguridad en el país. En ella se describía al país como un modelo de estabilidad, con Díaz Ordaz firmemente en control y un partido gobernante que prácticamente monopoliza la política mexicana. Unos meses después, 19 de julio, la Agencia de Espionaje Internacional lanzó la primera advertencia sobre las protestas estudiantiles que estallaron en el país, destacando el peligro potencial que representan los ataques a los Juegos Olímpicos, su importancia política y el papel de la izquierda internacional. Este análisis resalta una supuesta influencia cubana en la huelga estudiantil en la Universidad de Veracruz. El 31 de julio, la Casa Blanca envió un cable secreto a su embajada en el Distrito Federal que decía que las autoridades mexicanas aseguraban tener evidencia de la participación soviética en las manifestaciones y disturbios que se habían presentado hasta entonces. Sin evidencia que corrobore, la embajada sugirió que la orden sobre dichos disturbios provenía de Moscú. El 4 de agosto de 1968, los estudiantes mostraron su pliego petitorio a la opinión pública, libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del coronel Armando Frías, la extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal que establece el delito de disolución social, instrumento jurídico de la agresión, indemnización a las familias de los muertos y heridos que fueron víctimas de la agresión del viernes 26 de julio en adelante, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. El 23 de agosto, en un escrito clasificado como Top Secret, grado máximo de confidencialidad, la CIA aseguró que el gobierno mexicano subestimaba la capacidad de los estudiantes para organizar manifestaciones a gran escala y advertía que jóvenes comunistas están involucrados en la crisis y que podía desatar más violencia. El 30 de agosto, la CIA emitió un cable en el que sostuvo que Cuba enviaría armas a los estudiantes para las manifestaciones del mes siguiente. En respuesta, el gobierno mexicano envió a las Fuerzas Armadas a la costa del Golfo en estado de alerta máxima. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos, no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Menciona centenares de muertos, desgraciadamente contigo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, entre soldados alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero ¿cuál plazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba? La CIA le siguió los pasos al movimiento estudiantil, llenando de mentiras y alimentando las paranoias de Díaz Ordaz. No para salvaguardar la nación mexicana, sino para proteger los intereses estadounidenses. Documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, solo confirman que la Agencia Central de Inteligencia tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles y, por supuesto, que funcionarios y presidentes estaban en nómina de la compañía. Los archivos revelan que el expresidente, nombrado como Litempo II, recibió un salario mensual de forma regular por parte de la Agencia de Inteligencia. La CIA también le dio 400 dólares al mes, de diciembre de 1963 a noviembre de 1964, para el pago de sus guardaespaldas durante sus giras de campaña. Según los archivos desclasificados referentes a la política exterior de Estados Unidos, Winston Scott reclutó a varios agentes en México en los años 50 y 60. Uno de ellos fue Díaz Ordaz, otros habrían sido López Mateos, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, cuyas carreras políticas fueron impulsadas por la CIA. Los agentes mexicanos de la estación de la CIA mencionados anteriormente eran también allegados a Winston Scott, tanto así que atestiguaron su tercera boda. Tras el ataque militar a los manifestantes que se reunieron en Tlatelolco el 2 de octubre, el resumen semanal de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos se centró en el riesgo sobre la capacidad de México para salvaguardar la seguridad en los Juegos Olímpicos, que iniciarían el 12 de octubre. El informe del 4 de octubre señaló también que el gobierno mexicano otorgó autoridad a todos los comandantes militares para actuar contra estudiantes desordenados. Los informes finales de la CIA sobre la batanza, escrito el 8 de octubre, dijo que no existía evidencia de influencia extranjera significativa en los disturbios, que las influencias externas incluyeran apoyo moral y algún apoyo financiero, pero no el suministro de armas, y que la Brigada Olimpia se creó para interferir con los Juegos Olímpicos. En los siguientes tres meses, los informes de las agencias y el gobierno estadounidense documentaron el cese paulatino de los hechos violentos, así como el regreso a clases de los estudiantes que habían estado en huelga. La masacre de Tlatelolco ha crecido mucho en la memoria mexicana y aún perdura. Es la plaza Tiananmen de México, el estado Kent de México, cuando el pacto entre el gobierno y el pueblo comenzó a desmoronarse y comenzó la prolongada crisis política de México. Me voy a morir. Me duele. Estoy seguro de que me voy a morir. Lo supe desde el momento en que los policías me pusieron la pistola en el pecho y nos hicieron levantar las manos. Pensé, aquí acabó todo. A lo mejor ya me tocaba. Los disparos se escuchaban abajo y era una agitación de los mil demonios. Cuando nos pidieron que nos pusiéramos boca abajo y nos seguían apuntando, me arrepentí de no haber hecho algo más serio en la vida. Hice un balance breve de lo vivido hasta ahora y de pronto sentí el balazo. Aquí estoy en Tlatelolco. Hoy, 2 de octubre. Tengo 24 años. Me está saliendo mucha sangre. Aquel también se está desangrando. Hace un rato se movía. Ahora ya no. ¿Por qué no se mueve? ¡Hijos, me duele! Sin embargo, no sentí nada. Pero nada cuando me dieron. Hasta me moví y aquí vine a caer. ¿Cómo corren todos? ¿Y yo? Que no puedo ni jalar esta pierna hacia mí. No veo ni un maldito camillero. No se oye nada con estas ametralladoras. Cientos de personas vieron que desde el tercer piso del Chihuahua, luego de detener a los que ahí se encontraban, los agentes con guante blanco empezaron a disparar sobre los asistentes al mítin y también contra la tropa que se acercaba. Inmediatamente después, en cuanto a los soldados respondieron al fuego, los agentes se cubrieron tras el barandal de concreto de la tribuna mientras encañonaban a los prisioneros que continuaban de pie y con las manos en alto, totalmente descubiertos. Primero el tiro de los soldados daban el techo, pero conforme la tropa avanzaba sobre la plaza, el tiro bajaba y las esquinas saltaban ya de la pared. Entonces, se ordenó a los prisioneros que se tiraran al suelo y cuando arreció el fuego sobre el Chihuahua, los individuos de guante blanco, que esporádicamente se identificaban como Batallón Olimpia, empezaron a gritar a coro para hacerse oír durante lo más nutrido del tiroteo. Batallón Olimpia, no disparen. Como el fuego era cada vez mayor y empezaban a oírse las descargas de los tanques y sus ametralladoras de alto poder, iniciaron la búsqueda de un walkie-talkie con verdadera desesperación. El que al parecer iba al mando del batallón dio la orden de no disparar más. Se oían gritos de, ya no dispare nadie, busquen un walkie-talkie. En los últimos disparos, habían reconocido el estampido de los fijadores, bombas de bajo poder arrojadas por los tanques para abrir muros y permitir los disparos de la infantería. Con el guante o pañuelo blanco en la mano izquierda, pasaban continuamente arrastrándose sobre los codos. No tenían al parecer manera de comunicarse con la tropa que abajo disparaba contra todo. A nosotros solo nos extrañaba el que se tardaran tanto en asesinarnos. Protegí a mi nuca con las manos entrecruzadas, la mejilla y el estómago, y las piernas estampadas en el suelo de la habitación. Yo era el único de entre las filas. Estaba casi pegado a la puerta de entrada al departamento. Los estallidos de armas de todas las clases me hicieron reaccionar, y les pedí a los compañeros de piso que se corrieran lo suficiente como para permitirme aprovechar la mínima protección que brindaba la pared lateral que dividía la primera parte del departamento donde nos encontrábamos. Escuchaba por la puerta. Aquí batallón Olimpia, no disparen. Aquí Olimpia. Mis compañeros de suelo hicieron lo que les pedía, y logré colarme hacia la pared. Allí estuve no sé cuánto tiempo pensando, 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 hijos de puta, hijos de mala madre, perros, asesinos. No hablábamos. Solo una que otra frase del mismo tipo que mis pensamientos saltaban el impresionante silencio, lleno de balas que nos envolvía. Había perdido mis anteojos. Dos o tres sollozos de algún compañero o compañera se escucharon, y recuerdo haber oído, o tal vez lo imaginé. No llores, este momento no es para llorar, no es para lágrimas, es para grabárselo a fuego en lo más profundo del corazón, y recordarlo para los momentos en que tenga que pagarlo quien deba que pagarlo. Quizá lo soñé. En algún momento, la tormenta de balas amainó. Arrastras, nos recogimos a dos habitaciones que tenía el departamento en su parte posterior. En el trayecto, vi a varios compañeros del CNH. Tenían miradas extrañas. No era terror, ni tan siquiera miedo. Era un brillo de odio reconcentrado, unido al suplicio de la impotencia. Nos introdujimos en el pequeño dormitorio. Una vez dentro, se desató una nueva granizada de balas. Nuevamente, nos tendimos en el suelo, pero ahora estaba mojado. Con una capa de agua, y nos empapamos las ropas. Con el avance de la noche, empezó a ser frío. Dentro del múltiple estallido de balas, se escuchó un disparo anormalmente fuerte. Enseguida, empezó a llover. Nos preocupamos un poco más. Con el fuerte disparo, se había cimbrado el edificio. Dos palabras lo dijeron todo. Una tanqueta.